Pero cuando alguien se sale de lo normal es visto como un vituperio en el mundo, como una locura, es una persona que no habla igual, que no camina igual, que no se expresa igual, que no vive igual, que no se muere de la misma manera que se mueren aquellos, gloria a Dios. Así que un humano fuera de lo humano es una anomalía capaz de afectar el tiempo, el espacio, las dimensiones y la naturaleza de un sistema, gloria a Dios. Es alguien que no encaja con el patrón de normalidad social. Así que uno diría que es normal y que es anormal. Entonces uno se responde, lo normal es aquello que no cumple con el propósito de la sociedad. Eso es anormal. Y lo normal es lo que cumple con el propósito de la sociedad. Por ejemplo, el bien y el mal. Si el bien es una anomalía al mal y el mal es una anomalía al bien, entonces estamos hablando de dos sistemas completamente diferentes. Y surge una pregunta, ¿cómo podrían dos sistemas completamente diferentes encajar en la mente de un mismo hombre? O encajar en una misma sociedad. Y la respuesta está en una ley. Esta ley yo la he llamado la ley de la existencia. Y esta ley revela que todo lo que existe ocupa un lugar importante en la creación. Sea el bien o sea el mal, todo lo que existe es importante. Ahora bien, hay cosas que existen que no son eternas, pero hay cosas que existen que sí son eternas. Y uno se pregunta, si hay cosas que existen que no son eternas y cosas que existen que sí son eternas, ¿cuál es el propósito de lo que no es eterno? ¿Para qué existe? Por ejemplo, el bien permanece para siempre, pero el mal un día será roto, cortado desde la raíz. Y uno se pregunta entonces, ¿para qué existe el mal? Y el apóstol Pablo responde, el mal existe para que no lo mires. Gloria a Dios, tan sencillo como eso. Si existe el mal es para que tú no lo mires. Por esto, 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, Pablo dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está diciendo, no le preste atención a las cosas que se ven, porque cuando tú miras las cosas que se ven, tú serás igual que ellas. Pero cuando tú miras las cosas que no se ven, tú también serás igual que lo que no se ven. Mirar implica prestar atención, dedicarle tiempo, entregarse a algo. Por esto, Pablo, lo que está diciendo es, no le preste atención a lo que no permanece para siempre. No te entregues a las cosas que no permanecen para siempre. Entrégate a lo que sí permanece, alábale. Por esto, cuando usted se dedica a orar, usted está entregado a lo que permanece para siempre. Cuando usted se dedica a ayunar, a leer la Biblia, o a estar en congreso como esto, usted está entregado a lo que permanece para siempre. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14 dice, el día del bien, goza del bien. El día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle fuera de él. Lo que está diciendo es, Dios pone al hombre entre el mal y entre el bien. Entre el mal y el bien está el hombre. Pero Dios dice, Dios lo que quiere es que el hombre deseche el mal. Que el hombre desprecie el mal. Que el hombre eche a un lado el mal y se enfoque en el bien. Solamente el hombre que es capaz de despreciar el mal, es el hombre que será llamado un humano fuera de sí. Alábale, gloria a Dios. Alábale. Adórale. O sea, ser un humano fuera del humano no es venir a la iglesia, no es tener una Biblia, no es predicar un mensaje, no es cantar bonito. Cualquiera te predica un mensaje, cualquiera te canta bonito, cualquiera te lee la Biblia, cualquiera aparenta ser siervo de Dios. Pero no todo el mundo desprecia el mal que lleva adentro. No todo el mundo le dice al diablo, yo no voy a pecar, yo no voy a caer de la gracia, yo no voy a hacer lo que a Dios le desagrada. El primer humano fuera del humano que menciona la Biblia es Adán. Y yo sé que hemos hablado mucho acerca de Adán, pero hay algo que te quiero decir de Adán, gloria a Dios. Adán fue el primero. Y la palabra para Adán como el primero es Adán Catmón. Que significa el primero de los primeros. El hombre principal, el hombre primordial. Adán, gloria a Dios, que viene de Adama. Adama significa tierra. Pero algunos dicen que Adán no solamente significa tierra o el que viene de la tierra. En el contexto hebreo Adán significa el que viene de la sangre. Y esto le da un valor más poderoso a Adán. Porque lo que está diciendo es que Adán no fue creado de polvo, sino que fue creado de sangre. Y la Biblia es así que lo dice. Lo que pasa es que nuestra visión teológica a veces está un poquito empañada. Y todo el mundo, la mayoría dice, Dios hizo Adán del polvo de la tierra. No, Dios hizo Adán de la sangre y le dio forma con el polvo de la tierra. Es como decir que Dios depositó a Adán en un cuerpo de polvo como que lo estaba sembrando. Y estaba esperando que Adán germinara dentro de ese mismo cuerpo y diera fruto, etcétera, etcétera. Es que cuando un hombre ha sido sembrado dentro de sí mismo, los frutos de ese hombre no es que le van a salir por las manos. El fruto de un hombre sembrado cuando se manifiesta le sale por la boca. Por eso la Biblia dice, frutos de labio. Cada vez que tú profetizas, el alma que lleva adentro está fructificando. Cada vez que tú te levantas, lo que tú llevas adentro está profetizando y haciendo la voluntad de Dios. Pero este Adán, Adán Catmón, el hombre primordial, gloria a Dios, no solamente fue depositado dentro de sí. Este hombre tiene una estructura de creación porque fue hecho de la sangre y formado del polvo de la tierra. Y esto que revela que fue hecho de la sangre indica que Adán tiene algo más trascendental que lo que yo te estoy diciendo. La palabra para hablar de Adán, el hombre que fue creado, hecho de sangre y formado del polvo de la tierra, es Bet Salmenu. Y la palabra Bet Salmenu es una palabra compuesta que viene de B, que significa dentro o en. Y Salmenu que significa imagen. Lo que está diciendo es que Adán fue hecho con la imagen y colocado dentro de la imagen. Y si Adán fue hecho con la imagen y colocado dentro de la imagen, el hombre que se levantó no era cualquier hombre. Ahora uno se pregunta cuál fue la imagen de la que él fue hecho y cuál fue la imagen donde él fue colocado. Esa imagen tiene un nombre y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Alábale! Te lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en así mismo hizo el universo, el cual siendo la imagen de su gloria y el resplandor de su sustancia. Está diciendo que Cristo es la imagen de Dios y es el resplandor de la sustancia divina. Así que cuando Dios hace a Adán con el Salmenu, está utilizando el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Así que lo que Adán tenía por fuera era gloria que resplandecía. Y lo que tenía por dentro era la sustancia de la gloria de Dios. ¡Ojalá, vale! Por esto es que el diablo le tenía miedo a Adán. Satanás no pudo enfrentarse a Adán. Satanás tenía que utilizar alguna estrategia para hacerlo caer. Porque con una palabra Adán podía destruir al diablo. Y hay gente aquí que el diablo no lo puede enfrentar cara a cara. Por esto es que te manda calumnia, te manda crítica, te manda mujeres, te manda hombres. Porque él dice, si me enfrento con él, me va a partir en 30 pedazos. Pero no caigas como cayó Adán. Dale gloria a Dios y pelea tu batalla. Adórale, 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 adórale. Bézamenu indica que Dios hizo a Adán de la sangre y le dio forma con el polvo de la tierra. Hecho capítulo 26, versículo 17 dice, Porque de una sangre hizo el linaje de los hombres, Le prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Oiga lo que dice el texto. De una sangre Dios hizo el linaje de los hombres. No está diciendo que lo hizo de polvo, dice lo hizo de sangre. Y está diciendo de una sangre. Y dice hizo el linaje. La palabra para linaje es la misma palabra que para generaciones. Gen, genes, genética, genoa, genoma, genealogía, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo es de una sangre hizo las generaciones de todos los hombres. Y a todos los hombres le prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que le busquen. Ahora bien, ¿cuál fue la sangre de la que hizo el linaje de todos los hombres? No fue la sangre de Adán. Porque Adán lo hizo con esa misma sangre. Está hablando de una sangre perfecta. De una sangre fuera de lo humano. Una sangre fuera de lo natural. Está hablando de la sangre que tiene todos los códigos. Todos los tipos. Los códigos sanguíneos. Todos los RH. Está hablando de una sangre que es RHO, RHA, RHAB y RHO negativa. Gloria a Dios. Está hablando de la sangre que lo contiene todo y en todo. Adórale. Esa sangre de la que Dios hizo el linaje de los hombres fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Te lo voy a explicar ahora. Gloria a Dios. Cuando Cristo fue depositado en el vientre de María. Él no fue el resultado de un esperma que estaba fecundando el óvulo. Gloria a Dios. Cristo fue depositado directamente en el vientre de María. Y desconectado del código sanguíneo de ella. O sea que la sangre del Mesías no era la sangre de María. Pero en la sangre del Mesías estaban los códigos de la sangre de María. Esa sangre que tenía Jesús era la sangre primordial. Era la sangre catmón. La primera de la sangre. Gloria a Dios. De esa primera de la sangre fue que Dios hizo a Adán. Así que cuando Adán se levanta. Adán tiene la imagen. Bet, salmenu. La imagen del Mesías. Y la sangre del Mesías. Por esto es que a Adán se le llama el primer Adán. Y a Jesús se le llama el postre de la Adán. Porque los dos estaban conectados uno con el otro. Uno fue el que cayó. Y otro fue el que levantó el que se cayó. Gloria a Dios. ¡Alábale! Ese Adán. Ese Adán. Que tenía esa sangre. Y que tenía esos códigos. Disfrutaba de todo lo que la sangre le brindaba. Tenía eternidad. Vida eterna. Dominio eterno. Visión eterna. Naturaleza plena. Era un hombre que hacía lo que él quería ser. ¡Oh! Adórale, 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 adórale. Adórale, 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 adórale. Ahora entiende esto que te voy a decir. Todavía Adán peca y la sangre le funciona. Porque Adán peca hoy vivió 950 años. Matusarén vivió 969. Gloria a Dios. Noé vivió 900 y pico de años. ¿Por qué? ¿Por qué duraban tanto tiempo la gente? Porque tenían el mismo código genético en la sangre de Adán. Gloria a Dios. Cuando Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente el escarne macerá en sus días 120 años. Dios no solamente le estaba poniendo término a la tierra. Sino que estaba dividiendo el código sanguíneo en los hombres. Por eso, de Zen, Can y Jafé, la sangre se subdivide. Y ahora no todos los hombres tienen la misma sangre. Unos tenían A. Otros tenían O. Otros tenían AB. Otros tenían O negativo. Y ahí mismo mermó la vida. Adórale. Adora, 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 adora. Ahora bien. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo no era O. Porque si es O, nada más se salva en la O. No era A. Porque si es A, nada más se salva en la A. No era AB. Oh, adórale, 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 adórale. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Oh, gloria. Dale gloria, rey, dale gloria. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario era A, R, R, H, O, A, A, B, O positivo, O negativo. Ahí estabas tú, ahí estaba yo, ahí estaba él, ahí estaba ella, ahí estábamos todos. Adora, 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 adora al rey. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Él dice, yo no vengo a restituirte la sangre. Pero te voy a restituir el alma. El poder del alma te lo voy a devolver. Por esto cada vez que un hombre se levanta desde adentro de sí. Tal vez no tiene el poder de vivir 100 años, pero tiene el poder de declarar palabras poderosas. Tiene el poder de caminar en lo sobrenatural. Tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fueran. Tiene el poder de ordenar el cielo y de hablar sobre la tierra. Adora. ¿Entiende esto que te voy a decir? Lo sobrenatural de Adán no viene desde el momento en que Adán fue manifestado. Adán tiene una pre-creación, una creación y una manifestación. La pre-creación de Adán indica que antes de existir las cosas Dios hizo Adán. Por eso la palabra operante en Génesis capítulo 1 cuando habla de crear. Bereshit bara elohim. Bara es la palabra para crear que significa hacer de la nada. Y eso revela el lugar de donde viene Adán. Nada. Así que la primera palabra que Dios creó en Bara no fue la materia. Dios creó la nada. Y esa nada Dios la creó como una contramateria. Existe la antimateria y existe la materia. Pero no se habla de la contramateria. Antimateria es lo enemigo de la materia. Si usted echa un mili mili miligramo de antimateria sobre otro mili miligramo de materia hay una explosión. Pero la contramateria es lo contrario de la materia. Adórale. Yo creo, yo creo que aparte de este universo hay un universo de nada. Adórale. Gloria a Dios. Pero esto la Biblia dice. Dios colgó el norte sobre el vacío y puso la tierra sobre nada. Y si la tierra está sobre nada, el universo también está sobre nada. Así que la primera palabra que Dios creó fue nada. Y de nada, nada estaba preñado. Nada tenía el sol, la luna, las estrellas, el planeta tierra y el polvo del cual Dios haría Adán. Adórale. Por esto la segunda palabra que Dios opera se llama asá. Asá significa llevar la nada a un estado óptimo. Es sacar de la nada lo que será todo. Gloria a Dios. Así que cuando Dios dice asá, la nada produce el sol, la luna, las estrellas, el universo, el firmamento, el planeta tierra de donde se tomó el polvo para ser Adán. Adórale. Gloria a Dios. Pero luego hay otra tercera palabra que se llama yatzar. Yatzar significa darle forma a todas las cosas. Estas tres palabras operan en Adán. Por esto el salmista David dice, salmo capítulo 8, versículo 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que lo visites o el hijo del hombre para que pienses en él. Lo hiciste más pequeño que los ángeles, pero pusiste todas las cosas bajo la planta de sus pies. Adórale. Todas las cosas bajo la planta de los pies de Adán revela que lo terrenal estaba bajo él, pero lo celestial también. Por esto cuando Dios deposita a Adán como un humano, Dios le dice, señoreate sobre las aves, sobre los peces y sobre las especias. Y le estaba dando señorío en tres dimensiones, sobre lo celestial, sobre las profundidades y sobre todo lo terrenal. Lo que le estaba diciendo es, tienes poder en el cielo y tienes poder en la nada y tienes poder también en la tierra. Por esto es que cuando Josué dijo, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajarón, él desató una palabra por la autoridad que tenía dentro. Cada vez que un hombre desata una palabra por la autoridad que tiene dentro, ese hombre está teniendo una regresión adámica. Ese hombre se está conectando con el primer hombre. Por esto cuando Cristo muere, él murió para restituirte a ti lo que Adán perdió. Por esto es que Adán podía dividir el mal y el universo entero. Alá vale, gloria a Dios, alá vale. Él podía dividir los cielos y la tierra. Oh, gloria a Dios. Cuando Moisés dijo, mal rojo, divídete. Fue Moisés que lo dividió. Cuando Eliseo tomó el pedacito de madera y le dijo a la madera, desciende y treme el hacha. La madera la escuchó porque él en ese momento dejó de ser Eliseo y se transformó en un humano fuera del humano. Por esto el diablo no te puede provocar mucho. Porque si él te provoca, algo va a salir de ti y lo va a romper en 30.000 pedazos. Alguien va a salir de ti y lo va a desaparecer. Y estoy terminando. El pasaje que leí, Isaías capítulo 9 versículo 8 dice, Vino palabra a Jacob y cayó en Israel. Lo que sucede es que todo hombre tiene dos naturalezas. Todo el mundo tiene a Jacob y tiene a Israel. Pero hay algo que Dios usa para sacar el humano que llevas dentro, gloria a Dios. El hombre primordial, el primer hombre. Dios utiliza una palabra para que el que está afuera se muera y el que está adentro salga, gloria a Dios. Dios dice, le envío una palabra a Jacob. Pero la palabra va a entrar en Jacob. Va a romper su espíritu. Los tuétenos de su hueso. Va a discernir las intenciones de su corazón. Y va a llegar al hombre que yo quiero que llegue a Israel. Cuando Jacob te recibe esa palabra. Jacob se fortalece. Y Israel se fortalece. Y Jacob se debilita. Adórale. La palabra tiene el poder de fortalecer. Y la palabra tiene el poder de debilitar. Jacob es el que dice mentiras. Jacob es el que coge prestado y no paga. Jacob es el chismoso. Jacob es el que se echa en competencia con los demás. Los ministros no están más para competir. Mi iglesia es más grande. La tuya es más pequeña. Yo canto más bonito. Tú cantas más feo. Cada vez que hay una manifestación fuera de la naturaleza de Dios. Es Jacob. Dios no quiere nada con Jacob. Dios quiere a Israel. Pero para que Israel se manifieste. Jacob tiene que morir. Tiene que morir. Y lo que va a matar a Jacob. Es una palabra. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Voy a terminar con esto. El proceso para matar a Jacob. Para que se levante a Israel. Para que un humano fuera de lo humano pueda surgir y hacer cosas sobrenaturales. Comienza a partir de una palabra. Dios te da una palabra. En este congreso Dios te ha dado muchas palabras. Yo espero que cada palabra te llegue al alma. Y que te voltee. Te saque lo de adentro hacia afuera. Y lo de afuera hacia adentro. Eso se llama despreciazurizar. Si usted se mete al fondo del mal. A lo muy profundo del mal. La presión va a sacarte todo lo que llevas dentro. La tripa, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Y si te subes allá. Y sobrepasas la atmósfera. La presión de la no atmósfera. De lo que no hay. El peso del espacio te va a despreciazurizar. Hay una despreciazurización espiritual. Y Dios dice. Yo te envío una palabra para despreciazurizarte. Para sacar lo que llevas dentro. Porque es lo que tú llevas dentro. Lo que me interesa. Por eso es que dice. No mires lo que se ve. Lo que se ve. Es la imagen que usted está viendo. Delante de usted ahora. Usted está viendo a un hombre con una camisa. Con una corbatita. Y con unos zapatitos. Y yo estoy viendo a gente sencilla y humilde. Pero si Dios te está mirando. Dios no está mirando lo que yo estoy viendo. Dios está mirando a un hombre de gloria. Sentado. Ahí adentro. En el cuerpo de alguien que no aparenta ser nada. De alguien que tal vez no tiene nombre. Como decía el pastor. De alguien que tal vez se congregue en la iglesia más pequeña. Pero Dios no está mirando eso. Dios está tratando de voltearte. De sacarte. De despreciazurizarte. Y lo que va a hacer ese trabajo es una palabra. Así que esa palabra va a provocar. Lo que se llama un halajá. La palabra va a provocar un halajá. Va a provocar un lijijalé. Gloria a Dios. Y va a provocar muerte y resurrección. Gloria a Dios. Cuando la palabra provoca el halajá. Está provocando el andar. El andar. Gloria a Dios. Noé. Dice que anduvo con Dios. Pero esas palabras más poderosas dicen. Se anduvo con Dios. El hombre que recibe la palabra no anda por andar. No camina por caminar. No ora por orar. No predica por predicar. Él se anda. Y andarse significa. Aunque yo no quiera orar. Voy a orar. Aunque yo no quiera ayunar. Voy a ayunar. Aunque yo no quiera predicar. Voy a predicar. Aunque yo no quiera servir. Voy a servir. Andarse es. Me voy a esforzar por hacerlo. Si usted buscara a Dios cuando usted quiere. Entonces usted fuera un fracasado. Porque no siempre tú vas a querer buscar a Dios. Pero hay gente. Que están tan marcados por la palabra. Que cuando no quieren. Es que lo hacen. Adórale. Adórale. Hay gente que dicen. Yo voy a ayunar hoy. Y tú le preguntas. ¿Por qué vas a ayunar? Porque no quiero ayunar. Adórale. Gloria a Dios. Alávale. Gloria a Dios. Alávale. Ese tipo. No está dentro de si es un humano. Fuera del humano. Gloria a Dios. Voy para el culto. ¿Por qué? Porque no quiero ir al culto. Y como no quiero ir. Algo grande tiene Dios para mí en el servicio. No solamente se anda a sí mismo. Gloria a Dios. La otra palabra es. Se va a sí mismo. Vete a ti mismo. Dios le dijo a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentera. No fue Dios que lo sacó. Fue Él que se sacó. El hombre que recibe la palabra. Que lo saca de adentro de sí. Se saca. Adórale. Él quiere estar ahí. Pero Él dice. Yo no voy a estar. Se saca. Él no quiere estar ahí. Pero Él dice. Yo voy a estar. Se entra. Adórale. Gloria a Dios. Él se saca. Y Él se entra. Pero ese hombre también es capaz de madurar. Y madurar indica crecer. Atmazo. Ser domado. Al madurar ese hombre va a morir. Y al morir va a resucitar. Por esto cuando Dios resucitó a Lázaro. Cuando Cristo le dijo. Ven fuera. El hombre que se levantó. No era el que había muerto. El hombre que se levantó. Era el que estaba muerto. Dentro del muerto. Así que cuando Lázaro salió de ahí. No era Lázaro. Era un hombre sobrenatural. Adórale. 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 Por esto la palabra hoy va a operar sobre tu vida. Y Dios dice. Oye. Si estás muerto dentro de ti. Prepárate. Porque hay una piedra que se va a remover. Y hay un hombre espiritual. Que tal vez está dormido ahí adentro. Que yo le digo. Lázaro. 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 Amasacatabama. Lázaro. Ven fuera. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Ponle la mano al que está a tu lado. Dile. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí.